Pérdidas acumuladas del 3,35 para el IBEX 35 en esta semana que finaliza para el selectivo español en los 10.126 puntos o lo que es lo mismo en tierra de nadie. Por ello nos preguntamos qué es lo que tiene que pasar para que por fin el selectivo español se defina de una u otra manera. Técnicamente el analista José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, nos dice lo siguiente y es que tras rebotar cerca de un 12% desde los mínimos de octubre el selectivo español se ha movido de una forma lateral entre los 10.000 y los 10.500 puntos si hablamos en cifras redondas pero realmente el primer soporte lo tenemos en los 9.994 puntos que son los mínimos del jueves de la semana pasada mientras que la primera resistencia estaría en los 10.513 puntos que son los máximos de hace una semana mientras el selectivo se mueva en estos niveles dice este experto entonces seguiremos en un movimiento lateral y no tendremos ninguna pista fiable del que podría ser el siguiente movimiento de nuestro índice del IBEX 35. Si miramos fuera de nuestras fronteras las bolsas europeas han finalizado la semana con pérdidas acumuladas del 1,15% de media. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí el lunes para contarles qué pasa a los mercados.